En una reunión solemne y con muestras de dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós al capitán Bayron Lima, inhumado este martes en el cementerio Los Parques, zona 8 de Misco. Su cuerpo fue velado en una capilla privada en la zona 9 y alrededor de las 3 de la tarde la carroza fúnebre se dirigió hacia el Campo Santo. Su féretro fue cargado en hombros por familiares y amigos. La seguridad del parque negó el acceso a la prensa y varios custodios resguardaron el sepelio. Lima estaba condenado a 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan Gerardín y fue asesinado durante un ataque armado en la cárcel Pavón, donde murieron otras 12 personas. Reporto para Prensa Libre Hoy, Gabriela López.